Voz autorizada para hablar del Tigre, ayer no pudo y complicó un poco su situación en la Copa Libertadores. Sí, sí, si bien hoy estamos en otro momento, en otra situación, en otra responsabilidad, pero bueno, evidentemente no estamos, sabemos mi historia tigrada y nada, vimos todo el partido y como un hincha más sufriendo, empujando a que se pueda dar, estuvimos, Strong tuvo muchas situaciones, estuvo ahí muy cerca y bueno, son partidos a veces hasta típicos en La Paz, donde uno va y va y va todo el tiempo y bueno, que a veces la desesperación o un error termina haciendo lo que pasó, un contragolpe con muchos espacios, que bueno, evidentemente se va el partido ahí, pero bueno, nada, es la situación y siempre pensando en que le pueda ir bien a todos los equipos bolivianos, como lo hizo un día antes Bolívar también y así que Blooming, Oriente, creo que la función donde me toca hoy, lo ideal siempre es que le vaya bien a todos los equipos bolivianos, sufro más con Stronger evidentemente, pero bueno, son circunstancias. Eagle Sports.